Música Música Hace 10 años que no se crían comodos en España en cautividad y en Europa somos el quinto parque que lo hacen estos últimos 10 años. Quedan aproximadamente 1.500 ejemplares de dragones de cómodo, con lo cual es muy importante su reproducción. Ellos están dentro de un programa de reproducción que controla un EEP y es muy importante. Música 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 Música